¿De qué pasará? ¿De qué haces la vida? El tiempo ya no me muere mi sueño, como el primer día Sé que no vamos ya a cambiar, la felicidad no se el mundo logrará Pero no es tan que al marcharte sabrán que te quiero Y por eso te desearé la fuerza que a mí la vos no pudiste tener Y el beso de hace rato va a darse a tu piel La magia que le falta a tu sonrisa Te desearé el sueño realizando tu ilusión de papel Y alguien enamorándote de tu vela piel Que no vuelve gente, no te deseo suerte No quieres ni hablar, ya estás decidida Y aunque mi tristeza cae en la puerta, no hay otra salida Sé que no vamos ya a cambiar, la felicidad no se el mundo logrará Pero no es tan que al marcharte sabrán que te quiero Y por eso te desearé la fuerza que a mí la vos no pudiste tener Y el beso de hace rato va a darse a mi mujer La magia que le falta a tu sonrisa Te desearé el sueño realizando tu ilusión de papel Que alguien enamorándote de tu vela piel Que no vuelve gente, no hay otra salida Y aunque ya no estés conmigo Sé por eso